¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de Marc Rosco, ¿vale? Y sobre todo de su pintura, su forma de pintar y cómo podríamos conectar esa forma de pintar o dar una explicación a la forma de pintar que tiene Marc Rosco. Para ello, sabéis, tomamos algunos textos de este libro de Antón Patiño que se llama ¿De dónde vienen las imágenes? En este libro, entre otras cosas, el autor hace comentarios acerca de diferentes artistas o autores que le gustan, que le llaman la atención y uno de ellos es Rosco. A mí me ha gustado mucho lo que dice de Rosco y yo creo que lo vamos a utilizar para el vídeo de hoy. Pues venga, comenzamos. Bueno, la obra de Marc Rosco es una oda al color. Nosotros vamos a tratar de introducir algunas de las descripciones que realiza Antón Patiño en su libro ¿De dónde vienen las imágenes? Así intentamos acercarnos un poco más al trabajo de este artista. Rosco había nacido en Lituania, aunque su familia se trasladó a Estados Unidos cuando contaba con tan solo siete años de edad y allí es donde desarrolla su trabajo hasta su muerte que sucedió en el año 1970 cuando contaba con 67 años de edad. Esto fue fruto además de una profunda depresión de la que quizás sus cuadros no se informan porque se nota que las tonalidades en la última época se van volviendo más oscuras. Pese a que sus obras son abstractas y se han querido asociar con el expresionismo, al artista no le gustaba que se le calificara como un pintor abstracto. Antón Patiño dice que las obras de Rosco representan un silencio que se expresa en varios extractos horizontales. Surgen de ellos compactos sedimentos de silencio, capas y capas de silencio en el ceremonial del color. Insiste mucho, como veis, en la palabra silencio a la hora de contemplar la obra del artista. Mediante ese diálogo que debe establecerse entre el espectador y la obra de arte, la comunicación debe realizarse a través de un disfrute en la contemplación de las diferentes capas de color que podemos encontrar en la obra. Rosco es un pintor que pinta colores, que celebra la práctica pictórica de esta manera. Vamos a imaginar que estamos contemplando un paisaje e intentamos reducir las formas que vemos a un solo color. Si tenemos un campo, por ejemplo, lleno de cereal, este cereal seco, el color al cual nos alude es el amarillo. Al fondo hay una forma curva donde observamos el curso de un río que se encuentra rodeado de hierbas y árboles que nutren o se nutren del agua que por allí circula. Así que el color verde será el protagonista de esta segunda línea del cuadro. Después tenemos la línea del horizonte donde el cielo se hace protagonista. Este lo asociamos con un brochazo azul o quizás blanco, ¿no?, en caso de que se encuentre salpicado de nubes. Lo que hacemos, lo que estamos haciendo, es reducir las formas para que se aglutinen en un solo color. Y vamos sucediendo los colores de manera que tan solo tres son los que componen el cuadro. Partimos de una base figurativa para reducir a tres colores la expresión artística. Patiño dice que en la dialéctica figura-fondo optamos por la lejanía, por el énfasis de la distancia. Nos dejamos seducir por un horizonte remoto. El fondo, en sus cuadros, es el protagonista absoluto. El fondo, que se expande de manera que la figura o el objeto no queda definida. En ese momento es cuando el segundo plano pasa a la escena. La percepción que nosotros tenemos es la de un color prolongado o bien un diálogo que comienza a establecerse entre las diferentes capas de colores. Se trata de paisajes donde lo cromático no deja de cobrar vida. Cada uno de los colores empleados en el cuadro no deja de tener una relación con la luz. Percibimos los colores y comenzamos a analizar las relaciones que existen entre cada uno de ellos. Cada cuadro parece una propuesta de diálogo entre estos colores que el espectador debe tratar de asociar o relacionar. Y es que la historia de la pintura a lo largo de la modernidad abandona en muchos casos la forma para introducirse en el universo del color y de las relaciones entre las gamas cromáticas. Quizás Roscoe es la conclusión con sus cuadros coloristas a lo que muchos autores estaban intentando llegar desde el año 1915. Tenemos algunos artistas donde la geometría se impone sobre el color. Hablamos de figuras como Mondrian o Malevich que trataban de reducir las formas a su mínima expresión. Una línea era suficiente para expresar un objeto, una forma geométrica podía reducir aquello que estaba delante de nuestros ojos. Por supuesto que en estas obras hay color pero no es lo más importante de la composición. En las obras de Roscoe el planteamiento, pese a ser abstracto es completamente distinto porque el color se convierte en el elemento central. La forma, en este caso, se produce con el encuentro de dos o tres diferentes zonas de color. Por supuesto que en la obra de Roscoe hay formas geométricas porque también tenemos dos o tres líneas que separan cada una de estas partes de color pero lo más importante está en la gama cromática utilizada y en el hecho lumínico que proporciona. Antón Patiño dice que Roscoe es el pintor del aura. Suponemos que se refiere a las palabras de Walter Benjamin donde trataba de definir a esos autores que con sus fotografías todavía mantenían esa lejanía del mercado que llegó a hacerlos realmente originales. Contemplar, decía Benjamin, en una tarde de verano el perfil de unas montañas o una rama que arroja su sombra significa, para el que lo contempla, respirar el aura de esas montañas, de esa rama. O tal vez lo que pinta a Roscoe es esa representación del aura de lo que entendemos por ella. Es decir, como si fuera un halo que recibe algo, un resplandor que hace que se produzca brillo alrededor de un objeto o una persona. Nietzsche decía que había una curiosa forma de expresar la pintura. La mejor manera de representar un objeto, decía, es tomando del mismo objeto los colores que son necesarios para pintarlo, igual que hace, por ejemplo, el químico, pero usando esos colores como si fuera un artista, haciendo surgir el diseño de los márgenes y las transiciones de color. La pintura adquiere así, concluía, algo del fascinante elemento lateral que vuelve significativo al objeto mismo. Quizás pueda ser una buena manera para poder explicar alguno de los trabajos de Roscoe y sus combinaciones de líneas horizontales o verticales de colores. A mí me gustaría finalizar con unas palabras de Antón Patiño en torno a la imagen y que también yo creo que podemos aplicar a la obra de Roscoe o de otros artistas que han practicado la abstracción a lo largo del siglo XX. Dice el autor que, desde hace años en nuestra sociedad, se ha producido una gran crisis de la mirada, una crisis sin precedentes. Esta crisis tiene su origen en la saturación actual de imágenes que vivimos y su circulación completamente promiscua a través de todo tipo de soportes, tanto digitales como en papel. La gente vive una situación de arcazo audiovisual donde lo único que importa es el consumo. El resto ha quedado completamente degradado. Quizás, en vez de imagen, deberías hablar de estrategia de marketing. Una imagen como incitadora de la voluntad de posesión. El caso es que, desde hace años, se está produciendo un adiestramiento de la mirada y de la percepción que nos lleva al desprecio de lo que se aleje de este estereotipo. Puede que no sea esa la manera correcta de acercarse a una obra de arte, sino cambiar el chip al que nosotros estamos acostumbrados y tratar de dialogar con la obra desde una percepción humanista que abandone por completo la idea de consumo y pueda centrarse en aquello que el artista ha tratado de expresar. Bien puede ser un paisaje, el color o la reducción de formas a dos o tres brochazos como hace nuestro autor. Muy bien, gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué tal? ¿Os gusta Mar Rosco? ¿Os parece realmente un pintor interesante? ¿Pensáis que su obra supone una aportación al arte del siglo XX? Bueno, ya sabéis que vuestra opinión siempre es importante y que yo espero que en los comentarios me dejéis lo que os parece Mar Rosco y lo que os parecen estas reflexiones acerca de su pintura. Bueno, si os ha gustado el vídeo pues le dais al like, ya sabéis que no cuesta nada, si pues nada, aumenta la posición o le damos una buena posición al vídeo, os suscribís al canal si no lo habéis hecho, activáis la campanita para que os avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo y poco más. Nos vemos en un nuevo vídeo, yo creo que será muy pronto. Adiós.